También la captura de la información y la remisión hacia las sedes centrales, de tal suerte que crea mecanismos para que pueda haber mayor participación. Yo esperaría que efectivamente tengamos más participación y habría que decir que esto es novedoso y lo cual implica que se le está dando mayores facilidades a los salvadoreños para que puedan ejercer el sufragio en el extranjero. El ex magistrado reconoció que no siempre se logra alta participación de los salvadoreños que viven en otros países.